¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Listos? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Cielos! ¡Wow! ¡Rama, mira! ¡Diana, Diana! ¡Una gran sorpresa! ¡Vamos a casa! ¡Papá, papá, papá! ¡Yo primero! ¡Wow! ¡Una casa de Peppa Pig! ¡Bonita casa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora, mi sorpresa! ¡Papá, patrón! ¡Papá, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una casa grande! ¡Hola! ¡Wow! ¡Awesome! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una gran casa! ¡Ah! ¡Wow! ¡Súper! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vete, vete! ¡Mis súper juguetes! ¡Woohoo! 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 ¡Súper auto! ¡Woohoo! 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 ¡Wow! ¡Lindo auto! ¿Quieres nuevos juguetes? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quieres nuevos juguetes? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Súper sorpresas!